El Pueblo ¡Que no lleve el agua! ¡Abajo los corruptos! ¡Morritos, escucha! ¡Tu pueblo está en la lucha! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Revocatoria! 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 ¡Vamos! 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 y no engañar al pueblo. Aquí está la población, ustedes lo están viendo. Molinos se pone de pie en defensa de su recurso hídrico porque nadie puede entrar a nuestro territorio sin que nosotros lo autoricemos. Nosotros no hemos otorgado ninguna licencia social a estos señores del gobierno regional. ¿Se puede considerar una traición por parte del alcalde y el gobernador? El alcalde, Coquí Pérez y sus regidores nos han traicionado al pueblo. Eso es lo que ha sucedido. ¡No se muerden el propio! ¡Coquí se muerde! ¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende! ¡Somos a la minoría! ¡Somos a la mayoría! ¡Somos a la mayoría! ¡Somos a la mayoría! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Se defiende! Hay que resolver esto porque él sabe que ha hecho algo que el pueblo no está de acuerdo. Eso debe de realizar él. ¿Por qué no está él? Porque si está pasando lo que está pasando es por culpa. Como la primera autoridad. ¿Por qué anda aquí a esa religión de alcalde? Él nos apoyó. Dijo, no nos quita la olla. ¿Y ahora por qué nos vende? No es justo lo que él hace. No es justo lo que él hace. Si es legal, que ponga el cartel. Que si es una obra legal, que ponga el cartel allá. ¿Por qué no lo fone? ¡Queremos reelección! ¡Queremos reelección! ¡Queremos reelección! ¡Revocatoria! 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 Felicito a todos ustedes que hoy están presentes aquí haciendo prevalecer su derecho por la defensa de su propia agua. Cuando nosotros pensamos, eran los pocos. Ahora es a la dejo de todos ustedes que están tomando conciencia de este problema que tenemos. Porque el perjuicio va a ser para todos y cada uno de nosotros. Eso lo debemos. Nosotros tenemos que seguir hasta las últimas instancias por defender nuestros derechos en la acción de su propia agua. ¡Un aplauso para todos ustedes! Y sigamos así adelante. Hoy somos lo que estamos. La gran mayoría no es como andan diciendo por ahí que solamente es el pilatero. Señores, la defensa del agua es para todos. Y que sepa bien claro la población de San José de los Molinos que la defensa que estamos haciendo hoy es de nuestra propia agua para todos. Y que no hay que ser indiferente ni egoísta. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿qué va a ser mañana de ellos? Sumémonos todos, Molinos, y defendemos nuestros derechos, señores. ¡El agua no se defiende! 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 ¡Remoja no se defiende! ¡Remoja no se defiende! ¡A esta acaba el traidor! La democracia va a ser alcalde traidor. Contamos ustedes, vamos a revocar a este señor por traidor. Acá estamos nosotros presentes para defender nuestra agua, eso es nuestra meta, defender nuestra agua, es nuestro derecho. Nadie puede vulnerar nuestro derecho, nosotros le hemos otorgado licencia social a este gobierno regional para que venga a ingresar a los terrenos. Esta obra es ilegal señores, son unos corruptos acá esas autoridades y ya están denunciadas y nosotros vamos a prevalecer nuestro derecho hasta las últimas instancias. ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se vende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se vende! Voy a pedir garantías a la gobernadora regional por todos y cada uno y nosotros los molinenses, ya porque nos están amenazando y nos están denunciando. Vamos a tener justicia señores. Nosotros merecemos una justicia porque nosotros estamos reclamando una justa, con justa razón porque nos vamos a quedar sin agua. Nosotros no reclamamos una míaja del millonario dinero que este alcalde ha robado, por eso que no quiere dar cara porque está escondido, pero sin embargo en las noches está saliendo a hacer campaña pidiendo firma, repartiendo sus míajas para que esa gente quiera quedar sin que estar en el poder. Nunca yo he compartido con este alcalde porque nunca ha querido compartir. Ahora de inmediato debemos pedirle un cabildo abierto para que nos ríe a la justicia. ¡No podemos dejar que este pueblo! Este pueblo, San José de los Bolinos, ha sido muchas veces golpeado con el huaico, con el terremoto. Nos estamos levantando recién y sin embargo nos están atropellando nuestros derechos. Que nosotros vivimos de la agricultura, vivimos, educamos, comemos de estas parcelas. Nosotros no somos empresarios grandes para nosotros dejar que nuestras aguas se las lleven a las agro-exportadoras. No va para consumo humano, no va para la población de Ica como se dice, va para las agro-exportadoras. A todo el pueblo, sigan en pie de lucha, no sean merdentes, no tengan miedo, sigan adelante, acompáñenos a luchar. Nosotros hemos empezado dos personas, ahorita estamos sumando más y sumaremos más. Vamos a levantar de extremo a extremo a San José de los Bolinos. Más adelante vamos a formar una comisión fiscalizadora con todo el pueblo, porque en realidad esta autoridad nos ha abandonado. Hay mes y medio que estamos luchando. Hemos sido madres de familia, hemos estado en el río cocilando, haciendo hoy en común, comiendo, no comiendo. Usted sabe lo que se sufre, abandonando a los niños, abandonando el hogar, defendiendo nuestros derechos.